Bien, y vamos ahora con la investigación del asesinato de esta joven venezolana que había sido reportada como desaparecida en Canta hace ya una semana. Su cadáver fue hallado con un disparo en la cabeza. Este es el último registro con vida de Lismar Hernández Farías, la joven venezolana que llevaba desaparecida más de una semana y cuyo cadáver fue hallado con un disparo en la cabeza en una quebrada de Canta. Lismar, de 27 años, trabajaba cuidando a un abogado jubilado en este departamento de San Borja. Según la versión de su empleador Cosme Villegas, la última vez que la vio fue el 30 de diciembre a las 8 de la mañana. Al menos eso fue lo que nos dijo el último lunes a través de un intercomunicador. Me pidió permiso ese día y salió y ya yo después ya, por supuesto que la estuve esperando, pero no retornó, ¿no? Acudimos nuevamente a buscarlo tras conocer el crimen de Lismar y esta vez no quiso atendernos. Diana Pozo de Canal 2. No, 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 disculpen, me estoy ocupada. Señor, ¿sabe que Lismar ha sido hallada muerta? Pero ¿qué fue lo que pasó con Lismar? Una joven fanática de las redes sociales y que tenía por costumbre subir publicaciones de los lugares que visitaba. Precisamente este video lo subió el 25 de diciembre en Asia. Y este otro es de un viaje a Chilca. Esto se llama Laguna Milagrosa. Según el parte policial, el hallazgo del cuerpo de la joven, que por entonces figuraba como NN, fue a las 14 con 10 horas del 30 de diciembre en Canta. En la revisión del cuerpo por los peritos y el fiscal, un dato llama mucho la atención, las horas que tendría el cadáver. Doctor, ¿cuánto tiempo de muerte? No, a 10 o a 12 horas. ¿Ah? A las 10 horas. A las 10 horas. ¿Señor la madrugada, entonces? A las 12 horas, se estaría ya prácticamente. Lo cierto es que Canta no era un destino nuevo para el Ismar. Estas son fotografías y video de una visita que hizo en julio del año pasado. Ahí incluso luce la gorra con la que fue hallada muerta. Según este documento, el 31 de diciembre por la mañana, su empleador pide una constatación policial indicando que no fue a laborar e hizo lo mismo ante el Ministerio de Trabajo. El caso ha pasado a la división de homicidios de la policía y se espera la revisión de las cámaras de seguridad del edificio donde trabajaba y que aún no han sido solicitadas pese a que su familia denunció su desaparición el 2 de enero. Gracias por ver el video.